No termines. Hay una abeja que va a brincar. Hazle así, hazle así. Así Martín. Martín, no te vengo. Ayuda, ayuda, por favor. Martín. Perdón. Se la está llevando a la trampa. Así. No, no es una abeja. Es la avispa. Vaya para allá, porque si no, el que se come la abeja. Dejala tranquila. Dejala tranquila, para que se vaya tranquila. Vamos a mandar otra semana a las canciones. ¿Qué le pasa? Ahí está. Llegó a enojar la pancita. Vamos a hacer un poquito de sanación. Acuérdense que hay que ayudar a las abejitas. ¿Ya? Ah, entonces no. Te mata a las otras. Ya se fue, se fue. Ya se fue, ya. Yo no le tengo asustos ya.